Bien, me toca presentar a Enrique García Maíquez, que es quien hoy nos acompaña, poeta, articulista, reza en el cartel, y yo diría que mucho más. Es profesor, traductor, aforista y amigo, ¿no? Amigo, buen amigo. Pero además no solo podemos decir que es un buen amigo en lo personal, porque también por mi condición de propagandista se puede decir que es un buen amigo, porque siempre se ha mostrado muy dispuesto a colaborar en todas las iniciativas de la asociación, de la CDP, y desde luego en la CDP siempre hemos intentado, siempre hemos querido que se sienta como en casa. Desde luego me parece que nunca, nunca lo hemos logrado como en el día de hoy. Hoy sí que me parece que se siente como en casa. Desde luego que si lo hemos traído no es desde luego por amistad, ni mucho menos. Es porque creo que se lo ha ganado, se lo ha ganado sin lugar a dudas, con esa prolífica producción que tiene últimamente como columnista en medios muy variados, cada vez más abundantes, desde sus habituales colaboraciones en el grupo Yolí, que es quizá a través de lo que es quizá más conocido en el medio local, hasta otras más recientes que se han ido incorporando, como por ejemplo la Gaceta de la Iberoesfera y otras muchas. Nuevas revistas, Misión, en fin, todo. Va a llegar un momento donde va a ser muy difícil abrir una revista medianamente afín y no encontrarse con un artículo de Enrique García Máñez. La verdad es que encontramos siempre una manera de combatir un poco el progresismo en esas intervenciones suyas, en esas columnas, en esos artículos, pero con una amabilidad pasmosa. La verdad es que no nos queda a veces más que admitir la maravilla de su capacidad para hacerlo siempre con una elegancia, con una educación que casi que a veces nos querríamos decirle combáteme a mí también. La verdad es que sí, porque hoy no nos queda otra cosa que admitir eso que decíamos, no, es que es una ideología que se está imponiendo. Yo creo que ya no, que ya hoy no nos queda otra que decir que es una ideología que se ha impuesto. Ya es una realidad y, sin embargo, Enrique sigue ahí con esa elegancia que, de verdad, algunos hasta nos da un poco de coraje. Quizás porque no tenemos ese don del optimismo vital que a él le mueve por dentro y con esa capacidad de encontrar siempre una enseñanza positiva hasta en el más grande de los descalabros. En ese sentido, quizás su último libro, por ejemplo, un trabajo de refranes de autor, como lo ha denominado José Luis García Martín, como lo ha denominado así a sus aforismos, ha sido capaz de suscitar la reacción, ya empezamos con el tema de hoy, con la reacción favorable de escritores como Andrés Trapiello, y también ha podido ser utilizado como arma verbal contra el señor presidente del Gobierno desde la Tribuna Oradora del Congreso de los Diputados. Él se titula un vaso medio lleno, ya lo saben ustedes bien. Bueno, pues verán en la conferencia de hoy como Enrique García Maike no solo es capaz de ver el vaso medio lleno, sino que es capaz de ese vaso al cual le quedan apenas unas gotas, ese vaso que tiene solamente palabras de nuestro consejero de sanidad, un pulín, pues ver un vaso completamente rebosante, y eso creo que es una de las virtudes que le adornan y por las cuales todos lo admiramos. Bien, sin más preámbulos, doy la palabra a Enrique García Maike, que es a quien ustedes de verdad quieren escuchar esta tarde. Muchas gracias. Bueno, qué pena que se acabe la presentación y que bien hemos visto en esperar un poco para que nadie se la perdiese, porque es lo más gracioso y lo más bueno que van a oír ustedes. Yo estoy especialmente contento de estar con los propagandistas de Jerez porque es la tercera vez que me invitan y entonces, vamos, una presentación de un libro, una mesa redonda y ahora esta conferencia. Y bueno, a la tercera yo ya empiezo a coger confianza porque pienso que no les decepcioné tantísimo, ni la primera ni la segunda. Y luego también estoy especialmente contento porque me parece que me han propuesto un tema muy interesante y muy actual, que además crea una especie de denominador común para entender todo lo que está pasando, que si no nos podemos quedar un poco perdidos. Yo voy a ponerme un cronómetro para no pasarme y por otro lado voy a compartir una presentación especialmente para que no tengan que estar viéndome la cara todo el rato, que sería demasiada realidad. Entonces, voy esto, no sé por qué está aquí. A ver, perdón, que no sé si... Bien. Esta, esta, esta es, ¿la estáis viendo? Yo ahora mismo no. No, vale, es que algo ha pasado, ha pasado que no debería haber pasado. Bien, perdonad. Ahora, ahora, ahora creo que sí. Ahora sí. Bien, pues eso. Yo lo primero que quiero hacer es encomendarme a quien me encomiendo cuando doy la conferencia, que es al niño perdido entre los doctores, porque me parece que retrata un poco mi situación, no porque yo sea un niño, sino porque muchas veces me veo hablando entre gente que sabe muchísimo más que yo y por lo menos Pablo y Rafael Sánchez sauce son doctores y yo me siento no como como el niño pero sí un poco como el r se toma que era poeta y cura anglicano o sea que el poeta sobre todo y que él decía que un poeta nunca puede ser un gran intelectual se pasa las tardes pensando si pone o quito una coma fue un adjetivo vale o no vale y en ese tiempo un gran intelectual pues ha leído un ensayo gran gran todo yo lo que voy a hacer es poner ese toma poner algunas comas no voy a poner ni ni punto no voy a desarrollar ni punto sino que voy a poner algunas y la primera coma bueno este tema que está tan tan la actualidad ahora que es la existencia o no de una batalla y una batalla de ideas en el mundo actual yo yo soy un firme convencido de que estamos en una cruenta batalla de ideas y con chance que pienso bueno pues que esta batalla de ideas hace más daño él dice que la bomba atómica porque destruye los cerebros ya veremos en la exposición incluso destruye toda la realidad o que eso se pretende en ese sentido gran chi ha triunfado que él él dice que es importante dominar las ideas para que eso te dé acceso acceso al poder y más en una democracia donde la gente cuyas ideas son dominadas termina votando hay un paso atrás queda quien quiere manipular esto dominar las ideas de la gente esto da un poco de rabia porque mohaz lo vio y lo vio antes que gran chi y lo dijo estupendamente sin embargo una muestra de la victoria de gran que nadie cita mohaz cuando se habla de la importancia de la batalla de las ideas aquí lo tenemos peleando en un duelo cuando él lo vio lo vio antes y quizá lo vio mejor que esté esta costumbre y otro que lo vio a en 1 el marqués de tamarón el otro día lo explicaba con mucha gracia la importancia de la idea hablando de que la reina maría antonieta en 1780 se fue a llorar a la tumba de rusón 13 años después le estaban cortando la cabeza por las ideas de aquel a quien lloró en la tumba y es que otros otros caballeros que los vio antes el tema de que las ideas son fundamentales fue val de gama donoso cortez que dijo muchas veces levantamos tronos a las causas y lloramos y lloramos con las consecuencias si existe una batalla de ideas y aquí nos vamos acercando más a nuestro tema dónde está la pelea porque nos puede pasar un poco como fabricio del dongo en el comienzo de la cartucha de parma que él ha mirado muchísimo a napoleón y se encuentra en la batalla de waterloo y de pronto no sabe quiénes son los buenos quiénes son los malos ve a un regimiento corriendo para acá otro viniendo para allá unos caballos se cruza con el propio napoleón al que no reconoce y no se entera de nada de que estaba en la batalla bueno pues nos puede pasar un poco igual ver que hay mucho jaleo mucha discusión pero dónde está el frente quién va en cada bando etcétera yo defiendo no sólo yo pero pero yo soy un firme convencido de que la línea está en la defensa de la realidad si uno estudia los críticos de la posmodernidad que a todos los críticos de la posmodernidad desde los más que vienen del feminismo que vienen del liberalismo que vienen de la reacción del tradicionalismo todos propongan un retorno al realismo una especie de denominador de denominador común y hay un nombre que suena continuamente y ya ve verán ustedes que ahora que se lo digo les va saliendo es aristótico sigue sigue siendo una referencia esencial en el pensamiento de todas de todos estos estos pensadores él esto esto no lo digo yo lo leer en en el posmodernismo el retorno al realismo ya lo ya lo esto ya lo estudió o sea que vio que para pelear contra el posmodernismo el cambio un poco la tecnología pero eso no nos impugna ahora lo importante era el retorno al real y hay gente vamos eso ya también depende del carácter como ha dicho la presentación pablo que prefiere quedarse con lo negativo bueno pues lo negativo en ee brownstein en la filosofía se ha vuelto loca explica los filósofos que ahora mismo influyen en la en la sociedad y en los discursos progresistas es que están completamente locos o sea niegan la realidad proponen cosas tremenda yo de este libro hice una reseña que me ha producido algún alguna desencuentro porque bueno me ha escrito dos personas que habían leído la reseña se habían comprado el libro para protestar me amargamente con razón de que yo en la reseña no avisaba de lo desagradable que es el lenguaje lo desagradable que son los ejemplos que se ponen de los de los filósofos gestos que niegan absolutamente la realidad y cualquier otra norma otra norma moral de manera que otra vez volvemos a la a este carácter profético que tiene chester que él se calificaba como de simplemente alegre periodista y pero pero es que profetiza y profetiza la actualidad muchísimas cosas pero una de ellas fundamental es cuando dice que tendremos que que desenvainar nuestras espadas para defender que la hierba es verde eso ya un a un andaluz pues le parece bastante pero fijaos un inglés rodeado de hierba verde lo digo porque es un detalle un detalle para que veamos que que chester nos decía algo todavía más obvio que para una para un andaluz tendremos que defender que la hierba es verde y olavo de carvallo que es un pensador brasileño ya no profetiza sino que lo vive y dice una cosa fascinante dice lo terrible lo que no te perdonan es que de ciertas que los mandos o cuatro si tú defiendes que dos más dos son cinco te ríen las gracias y si defiendes que dos más dos son tres también es simplemente el punto exacto que es real donde donde se donde se enfadan y esto que puede parecer una metáfora muy bien traída y uno dice que gracias la metáfora del dos más dos son cuatro es ya real aquí una página oficial que protesta contra la cultura de la supremacía blanca en las matemáticas porque se enfoca a la a la respuesta correcta y eso es una cosa absolutamente intolerable no y propone para que no haya ese supremacismo blanco pues elegir problemas complejos tengan dos o tres respuestas o poner ejemplos ejemplos distintos etcétera vale una pregunta porque a mi presentación le ha salido una raya roja que no tenía vosotros la veis o no bueno sigo sigo si la vemos enrique no sé por qué pero yo también me lo he preguntado si nada esa presentación no 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 es no es mía así si tenemos un boicoteadores de una elegancia y una delicadeza sólo ha hecho esto bien debe haber saltado de algún de algún programa no pasa nada y Pablo Pablo me mandaba ahora mismo para hablar de hasta qué extremo estamos estamos llegando no que una esta noticia acaba de salir no una universidad estatal de nueva york suspende a un estudiante que dijo que un hombre es hombre y una mujer es una mujer o sea que lo que está prohibido es principio de identidad o o no saltarse es obligatorio saltarse el principio de contradicción a mí me da ya hasta un poco de rabia citar a Orwell pero es que también también es un profeta el caso es que en 1984 dijo que el partido terminaría diciendo partido en mayúsculas termina diciendo que dos más dos son cinco y que eso dice que será inevitable que suceda en un momento dado y que y que la herejía de las herejías terminará siendo el sentido común el partido te dirá que la evidencia de tus ojos no no es verdad y tú tendrás que defender lo verdadero y y dice que la única libertad importante o la acción más importante de libertad es decir poder decir que dos más dos son cuatro o sea poder decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer sin que te expulse de la universidad no sólo sin que les parezca más dice todo lo demás si se sigue de eso y a mí me gusta subrayar lo obvio y lo tonto porque a veces parece que uno dice obviedades dice tonterías pero es es la pelea que estamos estamos teniendo y en ese sentido yo le tengo mucha manía al fuego amigo a las personas que enseguida ponen peros ideológicos a otra persona que está defendiendo que la hierba es verde en este sentido si pensamos que la línea de la frontera es la realidad ya del sentido común se podría uno aplicar bueno pues pues la idea está evangélica de si hecha demonios en si hecha demonios en mi nombre es de los nuestros y vamos a dejarnos de historias en este caso el demonio que hay que echar es el de la hierba anaranjada entonces bueno esta 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 idea de no equivocarnos en la batalla que se está dando aunque luego cada uno hace muy bien defender pues pues su uniforme pero en cualquier caso en todo ejército hay caballería infantería intendencia yo creo que como en la en el señor de los anillos se reúnen pueblos muy distintos para dar la gran batalla contra el mar que es sauro es una buena actitud no 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 crear enemigos donde no los hay en este sentido este señor es ortega lo traigo porque a mí me da mucha rabia una frase que se cita de alguien admirable por otra parte que decía si si alguien cita ortega es el enemigo no no hay no hay problema no yo soy más tomista en este sentido y que creo en esta frase que decía santo tomás de que toda verdad que se diga la diga quien la diga viene del espíritu santo es verdad que el sistema ortega no puede tener errores errores graves pero la mejor manera es activar los errores de alguien y reconocerle las verdades que sí que sí dicen en ese sentido y como esto el otro día en una charla creó un debate esta postura mía luego como yo siempre me acuerdo las cosas a posteriori me acordaba de Dante que va por el infierno y va salvando verdades de los condenados que ve o sea que un poco en este sentido Dante como no es de extrañar era más tomista que nadie y va viendo las verdades que le van diciendo incluso los personajes que se encuentran en el infierno en este sentido aquí tenemos el escudo del marqués de Vargas Llosa personaje pues con el que uno está yo estoy en desacuerdo en muchísimas cosas pero que detecta el exceso de mayo del 68 y lo combate en una crónica a Jean Brolyard dice que fue a la conferencia y que Brolyard defendía que la realidad no existe y entonces él decidió no saludarle porque para que iba a saludar a alguien que era inexistente viene a ser el final pues ese epigrama tiene mucha gracia y hay que celebrárselo incluso a Vargas Llosa este es Bianchul Han que es un autor que defiende mucho el budismo que el budismo ya veremos que también está de moda porque niega la realidad y en ese sentido va con los tiempos por eso está tan de moda en occidente el budismo pero él plantó un huerto y de pronto descubre la realidad es un libro emocionantísimo que se llama Loa a la Tierra y que a mí me recordaba a Carner que decía bueno a Josep Carner que había muchos anarquistas en Cataluña y decía pero a un anarquista tú le regalas le regalas una tomatera que plante una tomatera y ya se hace un experto en derecho romano esta idea del contacto con la realidad que vio Chul Han es emocionantísimo porque dice eso que con el jardín sintió el respeto hacia la tierra y hacia su belleza que ese contacto con la realidad le había devuelto una devoción piadosa y luego dice una cosa que realmente está en la frontera del combate actual que la biología es en último término teología una enseñanza sobre Dios cual es muy 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 interesante y en este sentido José María Torralba que es un profesor de la Universidad de Navarra el otro día escribía esa conferencia donde un confeccionante empezó diciendo yo no soy real solo estoy presente aquí por medio de mi palabra que pensaron entonces cuando eran jóvenes que iba en broma pero no lo decía en serio y era un gurú del momento esta idea pues de la inexistencia defendida en serio que ha hecho como decía Garrocho un filósofo joven el otro día ha tenido penosas consecuencias para los poderes este señor es Robert Conquest que él decía que nadie es todo el mundo es conservador con aquello que conoce bien entonces cómo es posible que nos que nos estén vendiendo desde muchos ámbitos que la realidad no existe o sea que yo no yo no soy real estoy solo con mi palabra la realidad no existe etcétera cómo es posible esa existencia si uno planta una tomatera o sale al jardín y se encuentra con la realidad bueno esto Lucas lo decía muy bien con que la extracción es la principal tendencia de nuestro tiempo y eso lo vemos por ejemplo en internet que ahora nos está haciendo utilísimo pero tiene una un efecto que quita la realidad que quita la realidad estas reuniones virtuales las transferencias electrónicas la falta de dinero las criptomonedas Bellamy lo clava dice ya no se dice emigrante e inmigrantes no migrantes porque lo que importa es el movimiento ha dejado de tener importancia la realidad de la que se va o de la que se viene el trabajo en la nube el peso brutal de las ideologías el sexo curiosamente está muy descarnalizado de dos formas una es por supuesto la pornografía que es pura virtualidad y por otra bueno pues este sexo sin consecuencias que eso Fabriz Jajá también explica muy bien que termina siendo un sexo donde sólo prima el placer el especismo esta cuestión de las especies de los veganos todo esto que los aleja mucho de la realidad por eso la gente en el campo y la gente que tiene animales tiene contacto con los con los animales no no lo vamos no son especificas no le le leía el ayer una reseña sobre sobre smich cal smich que decía que que el hecho de que a los españoles nos gusten los toros es una prueba de que todavía tenemos el sentido de la realidad otro aspecto que nos lleva hacia la abstracción y hacia el mundo real es la falta cada vez más de propiedad cada vez nos hablan más de que tenemos que alquilar tenemos que tener pocas cosas habitaciones vacías minimalismo extremo fijaos que son cosas pequeñas y que si alguno de ustedes le encanta el minimalismo yo no tengo nada en contra y no tengo nada en contra tanto que estamos teniendo una reunión virtual pero el problema es el conjunto que va creando una sociedad cada vez menos menos pegada a la propia a la propia a la propia realidad sobre la propiedad decía si es Luis que montaigne es un autor en cuya prosa se nota que es un propietario que se está comiendo el carnero que se ha criado en su casa y bueno a mí me parece un hallazgo un hallazgo literario impresionante porque se nota y el hecho de ser propietario de tener una relación yo yo en el libro de aforismo mío que ha citado Pablo digo que el patrimonio es el matrimonio que uno tiene con la realidad efectivamente tener cosas en propiedad es como una unión conyugal con el mundo de lo material entonces bueno y aquí vuelvo otra vez la tomatera que decía Joseph Carnell ¿no? la importancia de ese contacto de ese contacto con la realidad y luego bueno pues uno de los grandísimos temas que ya sé que habéis estudiado en vuestra asociación que es el transhumanismo que no deja de ser la culminación de todo esto y el hecho bueno pues de que la política cada vez se ocupe menos de los problemas reales de la gente y esté en revisar la memoria histórica todo esto tienen mucha intención pero es todo una virtualidad y esto hace pues que se viva se viva en un mundo de abstracción y Woody Allen en una película lo recoge perfectamente veréis que muchísimas cosas de las que hemos dicho ahora desde la abstracción artística hasta el sexo descarnado o el propio precio de la vida se ven aquí yo creo que merece la pena que lo veáis well she's great go ahead吝 me speak to her no no I'm kidding no no no, go on before the lead gets come on, go on, give it a try that's what i'm here for ya that's what i'm here for you, go on casual... casual It's quite a lovely Jackson Coloccus. Yes, it is. What does it say to you? It restates the negativeness of the universe, the hideous, lonely emptiness of existence, nothingness, the predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void with nothing but waste, horror and degradation, forming a useless, bleak, straitjacket in a black, absurd cosmos. What are you doing Saturday night? Committing suicide. What about Friday night? Bueno, como habréis visto, está todo ahí, está la abstracción, la visión negativa, negando la realidad, el universo sin Dios, y luego la frivolidad del suicidio y luego la frivolidad del sexo, la desconexión humana. Alguien te está diciendo que te estás sufriendo y tú, bueno, y el viernes, ¿por qué no quedamos? Todo esto, uno se puede preguntar, bueno, y este ataque que yo estoy diciendo que es prácticamente sistemático, global a la realidad, ¿por qué se producen? Bien, Lawler, el autor que cité antes, lo explica de una manera que está muy bien. Dice que los protomodernos, Darwin y Hegel, pensaban o proponían que sus tesis se iban a producir inevitablemente por la fuerza de la realidad. O sea, que la realidad iba a crear esa evolución que ellos estaban deseando. Luego llegaron los modernos, Marx, por ejemplo, que está aquí impresionado sobre una llave inglesa, y dijeron que no, que había que intervenir, que era importante la acción sobre la realidad. Y esto, curiosamente, también fracasa. O sea, la realidad se resiste y se hunde, digamos, todo el sistema intervencionista sobre la realidad, el masismo. Entonces, los posmodernos están tan desengañados que dicen, ni la realidad va sola, ni va aunque la empujemos. Por lo cual, lo mejor es que nos libremos de la realidad. Una especie de revancha contra la realidad. Un autor jovencísimo francés, que es Bellamy, tiene un libro, Permanecer, que va todo sobre esto. Y él lo explica delumbantemente porque, efectivamente, hay quien para analizar la situación actual, se remonta al 68, otros a la revolución comunista. Yo también, también hay, por ejemplo, mi maestro, don Álvaro II, que hablaba de la reforma protestante. Yo creo que la clave, o defendía que la clave está en el nominalismo de Ockham. Pero Bellamy dice que el conflicto está en Parménides contra Heráclito. O sea, que el problema está en los filósofos que defienden que todo fluye, le vienen los sofistas que engañan a la realidad. Es brillantísimo, porque se remonta hasta ahí y sigue el hilo hasta hoy en día. Y dice, bueno, que la clave hoy en día es hacer una defensa de la realidad frente a los intentos utópicos de escamotearla. Habla de esta fascinación que la gente tiene por el cambio. Eso se habló mucho cuando el Partido Socialista ganó por el cambio. Y esta idea de que es un buen eslogan político, la gente considera que el cambio es un valor positivo frente a la permanencia. Y luego Bellamy dice que en el lenguaje está mucha clave del problema. Porque el lenguaje es la herramienta con la que interpretamos la realidad. Es cierto que él defiende, no puedo contar todo el libro, pero defiende claramente a Aristóteles. O sea, que es un ejemplo de otro autor que vuelve a Aristóteles como solucionador del conflicto íntimo que tenemos ahora. Bien, y ustedes podrán preguntar, bueno, ¿y qué se gana con este ataque a la realidad? Bueno, pues Carlos Marín Blasque explica que, claro, estando el poder democrático en el pueblo, lo importante, ya lo decíamos, es hacer que el pueblo piense lo que yo quiero que vote. Y eso es mucho más fácil cuando se dirige uno hacia los sentimientos que son mucho más manipulables que el pensamiento, mucho más manipulables que la realidad que es espesa, que no fluye y que se termina imponiendo. Y esto lo reconoce nuevamente Aristóteles, que dice, no, si los demagogos lo tienen más fácil, porque han cogido el atajo. Lo que pasa es que es un atajo inmoral y que termina mal. Pero se trata de esta idea, ¿no?, de la resistencia que la realidad ofrece a la demagogia, que es una fuente de poder. ¿Por qué el lenguaje importa especialmente? ¿Por qué esos esfuerzos con que hablemos de una determinada manera, usemos unos determinados pronombres, no digamos determinadas cosas? Bueno, porque nuestra vida espiritual, lo dice Ratzinger, depende por completo del lenguaje. Y nuestra herramienta para entender la realidad depende por completo del lenguaje. Y ayer le preguntaba a los niños en el siglo XIX, cuando no estaban tan, digamos, recondicionados por la televisión, los dibujos animados, ¿con qué se piensa? Y los niños señalaban a la lengua porque pensaban que se piensa con el lenguaje, que es una cosa que luego un amuno repitió hasta la saciedad como a él le gustaba. Esta mezcla nos explica de luchar contra la realidad y hacerlo a través del lenguaje. También la ve Lewis Carroll, ¿no? Que el personaje este de Hanti-Danti dice, no, yo digo con mis palabras lo que me parece. Y Alicia le dice, hombre, pero no puedes hacer que las cosas signifiquen cosas diferentes. Y dice, Hanti-Danti, claro que puedo. La cuestión es saber quién manda. Eso es todo. O sea, esta relación entre el poder como manipulador del lenguaje y el lenguaje como manipulador de la realidad. Lo cual tiene mucha importancia porque el poder usa esta capacidad, digamos, de influir en la gente a través de la demagogia para saltarse la barrera de cualquier realidad. Aristóteles, otra vez, dijo que la política no produce hombres sino que los produce, los recibe de la naturaleza. La política actualmente tiene este afán de protagonismo tan grande que quiere producir hombres y quiere acuñarlo de todas las maneras posibles, desde la biología hasta la filosofía, el pensamiento, la educación, etc. Contra eso hay una resistencia creciente porque, como decía Garrocho, este filósofo joven del que he citado antes, un fragmento ya empieza a haber gente que entiende que su vida, siguiendo los postulados postmodernistas, no es tan feliz como se prometía y que la realidad ofrece una resistencia. Esta idea de que ser conservador es el nuevo punk, el hecho de que conservadores muy radicales como Rich Mock ya corren en Inglaterra sean personajes muy queridos, el movimiento contracultural conservador, que es una idea que está cundiendo en pensadores, en periodistas de izquierda, se están dando cuenta, la contracultura ha cambiado de bando, el conservaturismo en la nueva contracultura. ¿Por qué? Porque se está viendo que lo que se nos está imponiendo es esta realidad líquida y que contra esa realidad líquida nos va la vida en resistir machos contra Blandengue, la nueva contracultura conservadora, un artículo muy interesante de Alberto Olmos, el libro Feria de Anair y Simón va de esto, un libro delicioso que recomiendo, Garrocho, este autor que ya he citado, dice que invitaron a hacer una apología de lo normal, de lo monstruoso y de lo desviado, como si esa opción recadora pudiera hacerte más feliz. Concluye que no le ha hecho más feliz. Y Hulebeck dice que él es conservador, pero en este sentido, vamos, no estoy esta vez defendiendo a mi bando, digamos, o a mi regimiento en la batalla de las iridas, sino en esta línea de resistirse a la idea de que lo real no existe. Y esto es importante porque, como dice Simón Güell, el mal imaginario es romántico, variado, y luego el mal real es triste, desértico, tedioso. El bien imaginario es aburrido, por eso todos los que dicen, no, yo no me quiero ir al cielo, yo en el cielo me aburriría y tal. Pero, sin embargo, el bien real es siempre maravilloso, enviagante. Esta idea de Simón Güell es fascinante y nos tiene que hacer ver lo importante que es dar la batalla de lo real. Es en lo real donde el bien termina siendo maravilloso y enviagante. En ese sentido, la realidad es reaccionaria porque es la trinchera donde tenemos que dar la batalla, donde está esa línea de combate que iba diciendo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues, hay que descartar la idea muy metida en el subconsciente de la gente, pues, primero del realismo sucio, de que el arte, de que el realismo es el realismo negro, cutre, una película muy realista porque es muy cutre, ¿no? Y una comedia de amor nunca realista. Cuando en la realidad vemos más comedias de amor que de gracia. Y también es importante desactivar esta idea de que la realidad es lo duro, ¿no? Ya te darás de bruces contra la realidad. Y que es un poco el camino que están haciendo estos jóvenes educados en la posmodernidad, que descubren la realidad cuando se dan de bruces y yo creo, por esto que decía Pablo del vaso medio lleno, que tenemos que defender la realidad deliciosa del jardín que decía Biumchul y de tantas cosas hermosas. En este sentido, recurrir a los trascendentales del bien, la verdad y la belleza que funcionan como nudos borromeos en el sentido de que están entrelazados y si se pierde uno, como explica Von Balthasar, se deshacen todos. Entonces, bueno, la realidad que tenemos que defender es esta, ¿no? Esta realidad que tienen estos trascendentales. Otra conferencia muy chula, lo que no es la de hoy, es explicar cómo un trascendental te lleva a otro. Roger Scruton empezó preocupándose por la belleza y terminó defendiendo la verdad y la bondad. Yo creo que Chesterton es un autor profundamente bondadoso, un gran corazón y eso le lleva a defender la verdad de la hierba verde y todo lo demás. Jiménez Lozano es un autor muy preocupado por la verdad. Dice, tiré estos papeles, estos poemas que eran muy bonitos pero no eran lo suficientemente verdaderos. Y luego, bueno, pues un poeta que ha escrito unas cosas hermosísimas. Y el tema que se nos toca hoy es la realidad que Ramón Gaya es un pintor enamorado de la realidad y eso le lleva a la belleza, a la bondad y a la verdad que cualquiera que conozca su obra pictórica o literaria conoce. Es muy interesante lo que dice de la realidad. Él dice que entender no es más que acomodarse a la realidad. Esto es mi idea. Él no dice que sea aristotélica pero es mi idea aristotélica también y también explica muy bien que ese uso que hacen los italianos continuos de la palabra bello que a nosotros nos puede escandalizar porque lo ven bello todo no deja de ser porque ellos llaman bello a lo existente y bruto feo a lo no existente a lo negativo por eso ellos aunque aman la belleza no han caído dice Ramón Gaya en algo tan miserable como el buen porque para ellos la belleza no es más que la realidad entonces yo creo que estamos hoy en día en una especie de grandes campos de desconcentración todas las cosas que hemos dicho antes nos invitan a vivir en una realidad virtual tener poco contacto yo creo que hay que hacer la gran evasión de escapar de escapar de todos estos factores poco poco reales e intentar hacer una vuelta a la realidad en este sentido dice Gregorio Luri que el nuevo coeficiente intelectual lo que nos hace inteligentes ya no es una capacidad matemática sino es nuestra capacidad de concentrarnos ¿por qué? porque estamos en un mundo que juega a la desconcentración a la disrupción a los ruiditos del móvil que nos distan contra la mente no nos permiten pensar una cosa muy constante de la que me acuso yo el primero es cada vez me cuesta más tiempo leer mucho tiempo sin consultar las tabletas o los móviles etcétera y contra eso es una lucha pues muy muy importante entonces una cosa que hay que hacer es atender Franelio Conor decía que ella perdía fácilmente la atención para hacerlo escribía fundamentalmente para estar atento y Junger cuando se tiene que ir a la guerra dice bueno pues ahora no puedo escribir voy a llevar esa atención a los ojos si yo querría eso insistieron mucho en estar atento ¿atento a qué? por ejemplo a detectar la belleza a detectar la belleza la bondad y una una anécdota de Mike West que me encanta detectar la belleza como trabajo pasó por delante de una cola de estas que buscaban trabajo en la que estaba que de gran y fue al director y le dijo si esa cosa sabe hablar hazle un contrato o sea que bueno era alguien que estaba atenta fijaos lo que le debemos a esa atención de Mike West y esta cuestión de Drummond de Andrade si me gusta la poesía me gusta la gente los animales los lugares el chocolate las conversaciones amenas la amistad hayo que la poesía está en todo eso o sea que que no tenéis por suerte para vosotros escribir poemas sino estar atento y luchar yo lucharía esto ya sé que es una opinión contra toda abstracción esta cosa de los tristos abstractos los crucifijos abstractos a mí me parece un error la imaginaría barroca no es porque les diese por ahí eran muy listos y están reaccionando ya contra el luteranismo y haciendo una vinculación o una vindicación perdón de de la realidad incluso de la carnalidad yo recuerdo que francisco vejala enano en una tertulia que era muy joven o sea de hace muchísimo tiempo nos quería explicar la fascinación por las imágenes de la semana santa y decía que es el dolor o el mayor dolor en el caso encarnado como uno nos está convenciendo lo escribiré en un artículo y lo haré irrefutable no sé nunca si escribió ese artículo pero con el tiempo he visto la razón que tenía no la importancia de la encarnación que es un dogma central para el catolicismo y que nos hace mucha falta y a veces se nos olvida esta cosa de la vigilia que es no comer carne y ayunar cuando se dice no pues vamos a ayunar de otras cosas de los malos pensamientos de la tableta todo eso está fenomenal vamos ya he dicho antes pero la encarnación y la cuestión concreta es muy importante las misas teledirigidas teletransportadas tampoco bueno televisadas pueden haber sido una necesidad en un primer momento pero es muy peligroso porque espero haber demostrado que está en el meollo de la lucha actual y en ese sentido Bellamy el autor defiende la poesía que estoy arrimando un poco a las comisardinas como una idea importantísima de un lenguaje encarnado que mira la realidad etc pero esta tendencia a luchar contra la atracción que se nos cuela en todo y voy desembocando en una llamada a la acción y yo que puedo hacer pues Aquino Duque tiene un poema muy bonito yo tiene otro digamos más 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 reaccionario que a mí me encanta pero que asume cierta derrota la fe ¿cómo es? la fe por supuesto y la esperanza y el amor y andar por estos mundos por lo opuesto y ser buen perdedor que es precioso pero a mí como modelo ético me gusta más el final de este de este poema cuando dejándose del mundo dice luego he tratado de lo que quería para todo el país para toda la tierra fuera al menos posible en unos pocos metros alrededor o sea que nosotros tenemos nuestra parte de la trinchera que tenemos que tenemos que defender y esa es nuestra nuestra batalla y la batalla de todos y ¿cómo? pues defendiendo la realidad que nos rodea yo propondría o me propondría también a mí tres campos de batalla uno por cada trascendental con respecto a la verdad decía Sol Selinsin de decir la verdad un momento que se propuso lo único que voy a hacer es no mentir no hay una vindicación más importante de la realidad que decir que decirla o sea que decir la verdad y explica Jordan B. Peterson cómo ese hecho de un señor que decidió no mentir más terminó contribuyendo a que cayese el imperio soviético luego cuidar la belleza yo el otro día en Twitter puse estos servilleteros que me había regalado mi mujer y tuvieron muchísimo más éxito que cualquiera de las ideas que yo pongo ¿y por qué? porque son bonitos y yo creo que vivimos una sociedad que necesita gestos gestos bonitos no he visto y elegantes y cuidados etcétera rodearse de cosas bonitas es hoy en día un acto revolucionario casi me exhibió una amiga yo creo que a mí la palabra revolución no me gusta pero sí es un acto rebelde esa rebeldía contra los putres y luego también la bondad y a mí como ejemplo de bondad no bobalicona sino que la verdad siempre me gusta poner un ejemplo de Barso que es el gran maestro de los haikus que llegó un discípulo suyo que se llamaba Kikaku y le dijo muy ilusionado el compuesto es haiku una libélula si le arranco las alas un clavo de pimienta si habéis visto un clavo de pimienta la verdad que visualmente es un buen hack porque está bien pero a Ash no le gustó nada y dijo no así has matado a la libélula di mejor un clavo de pimienta si le pongo dos alas una libélula y efectivamente se ve que la libélula sale volando yo creo que esa es la mirada a la que tenemos que aspirar todos ahí poniéndole alas la imagen sigue siendo igual de hermosa pero no hemos matado el vuelo y si esto parece demasiado japonés una anécdota de Rivarol también bellísima que fue a visitar a un exiliado de la revolución francesa un marqués que ya no vivía en su super palacio sino una rosadito en Londres y cuando le recibió el otra hora a terra teniente le dijo a Rivarol mira que pequeño jardín Rivarol miró al cielo y dijo sí pero cuánto cielo esta capacidad de redimir de redimir las situaciones y de ver lo maravilloso que encierra la realidad y claro para terminar vuelvo a Simón Weil que decía que la creencia es la existencia de los seres humanos es el amor o sea si no creemos en la realidad no podemos porque el amor es la creencia en la existencia ese conferenciante que decía yo no existo estaba cerrándose al amor de los que podían y decía y decía Simón Weil que creer a mala realidad es una y la misma cosa efectivamente si uno ve la realidad como algo hermoso bueno y verdadero es muy fácil amar sentido quizá la quinta columna del enemigo es caer en la desesperanza en perder el amor a la realidad y al mundo que nos rodea porque entonces sabemos se nos habrá colado el caballo el caballo de historia decía Jiménez Lozano que en Santa María de Arbás hay una inscripción funeraria que dice Luis Menéndez Pidal Álvarez arquitecto dice en su tumba oh Dios salva su alma de la perdición como él salvó esta iglesita de la ronda y contesta Jiménez Lozano realmente es el epitafio con el que cada uno de nosotros podría soñar que se pudiera escribir en él con verdad en nuestro epitafio que hemos preservado de la muerte y la ruina del nihilismo a alguien o a cualquier cosa una brisna de belleza si quieran eso es lo que yo quería proponeros esta noche muchas gracias muchas gracias Enrique la verdad es que ha sido una conferencia espléndida esperanzadora y desde luego creo que además ha sido un verdadero éxito aunque a mí la palabra éxito que ha las que menos me gusta pero sí que es verdad porque si atendemos ha habido conectados en un momento todavía más de 50 personas bueno más de 50 conexiones no sabemos porque a lo mejor es una conferencia que se ha contemplado en familia y entonces podría ser muy multiplicatorio yo si hay alguien de las personas que están conectadas que desea hacer alguna pregunta es el momento de ponerla en el chat y yo seré trasladado o incluso el propio Enrique podría leerla por mi parte la verdad es que a veces es increíble la frase la frase del propio Chester lo de la hierba verde y a veces uno piensa que todas estas leyes son precisamente todas estas leyes que nos que oprimen la realidad y que se están imponiendo hablemos de leyes de género etcétera son muchas veces porque quizá la realidad se defiende por sí misma y la contrarrealidad es la que necesita ser impuesta en cambio parece que tendremos que finalmente incluso también también vernos obligados a proponer la realidad de una manera casi violenta como decía Chester entonces entonces eso es una reflexión que me estremece porque en principio uno piensa que cualquier planteamiento que no esté fundado sobre la realidad es aquel que debe ser impuesto porque el otro si el día está lloviendo no hace falta a la gente decirle ponerle una multa por decir que está lloviendo habría que ponerla sería lo contrario pero bueno sí no no vamos lo de Chester es increíble o sea yo me imagino un lector que leyese lo de la hierba verde en 1915 y diría este hombre ha perdido la cabeza y luego y sobre tu pregunta me ha hecho recordar que está muy bien que alguien hablaba de que la Rusia soviética se imponían leyes que todo el mundo sabía que eran mentiras pero de lo que se trataba era de humillar a la gente el hecho de humillar a la persona teniendo que decir que algo que no es no descartemos ese aspecto de humillación del gusto del poderoso de de que tengamos que pasar por un aro que que él ve que que nosotros vemos que no es en ese en ese sentido y lo que tú decías de que la realidad se terminaba defendiendo sola me sirvió a mí hablando hablando con Scruton que que él había puesto a su revista Salesforce porque le parecía el primer ministro mejor de Inglaterra porque estuvo gobernando no sé si no sé muchos años y no pasó ni una sola ley y y y y y y y y él decía que quien cree la realidad sabe que que el progresismo se hunde solo pero pero efectivamente me parece que Chesterton era más actual o o nos da un mensaje más realista con lo que tenemos hoy que el desastre sí yo yo creo llama mucho la atención esos autores que a lo mejor con los cuales nos median cien años ciento cincuenta años y que están ochenta nuevamente que están diciendo o defendiendo posturas que hoy nos parecen que que se están viviendo y que se están actualizando hoy yo quizás es verdad que determinadas élites ya participaban de 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 este pensamiento que hoy ya se está digamos como imponiendo a una masa que que bueno que viene que viene dado un poco por por la por la democratización de todo el sistema político social etcétera quizás pueda pueda ir por ahí pero que ya se veía y se vislumbraba pienso yo en determinados en determinadas élites de pensamiento el bueno lo que más o menos señalaba del libro este de permanecer que ya se lo va a llegar a estar retrotariéndose en la historia el a mí otro aspecto que me ha señalado que me parece muy interesante es el tema de la pintura realista ¿no? y de esa o de ese o del realismo literario también yo creo que hay que tener una verdadera pureza en la mirada muchas veces la pintura realista hemos visto no sé pinturas de corvette que se pasan en esos trenes de esas personas que van a la fábrica y eso es pintura realista porque esa es la realidad ¿no? lo que has dicho de que no tenemos que huir de esa imagen de la realidad como algo verdaderamente duro y que esa es la realidad yo creo yo creo que eso es verdad porque también esa misma una misma realidad se puede mirar de muchas maneras y el trabajo en el campo pues lo podemos señalar como algo duro difícil de sol a sol que hace anciana la persona antes de tiempo o podemos ver la el aire puro que respira ese ese bracero todo todo es susceptible también de la mirada yo creo que es importante una estética de la mirada que sea atinada en ese sentido eso del trabajo en el campo me ha recordado Elizabeth Castell que como en esta novela que es norte y sur que como quiere criticar la industrialización empieza a idealizar el trabajo en el campo cuando cuando como un trabajo que acorde a los ritmos de la naturaleza con un horario con un aire o sea que efectivamente esa mirada es muy importante y muchas veces la sacamos para añorar lo perdido y no tanto para disfrutar lo que tenemos que que es lo más conveniente lo más provechoso desde luego vamos a ver tenemos aquí quizá alguna pregunta dice parece que hay algo de realidad en lo que se piensa con la lengua y por eso hay tanto interés en manipular el lenguaje en la imposición de eufemismo que oculta la realidad nos pregunta nuestra secretaria local Consuelo Garciangulo sí sí es verdad que he pasado muy rápido por esa por esa idea pero está está claro que hay un la herramienta para manipular el lenguaje para manipular la realidad es cambiarnos cambiarnos lenguaje la herramienta la herramienta con la que lo utilizamos realmente en las leyes transgénero se ve que lo único que hace que un hombre sea una mujer es un poder mágico que se otorga al lenguaje porque ni la biología pero es que no hace falta ya ni un lavado de cara digamos simplemente quien decida ser llamado hombre o mujer es hombre o mujer es un ejemplo máximo de la potencia que ellos creen que tiene el lenguaje curiosamente nosotros creemos que el lenguaje tiene que ir de la mano de la realidad pero si es la gran herramienta el lenguaje y la otra herramienta es la ley la ley la ley positiva que en realidad son dos caras casi de la misma la misma moneda por eso es muy muy peligroso yo que efectivamente me gusta muy poco discutir y tengo esta querencia de decir bueno pues lo llamaremos como tú quieras y yo a partir de ahí pero reconozco que la resistencia al lenguaje impuesto es muy muy importante porque lleva enganchada mucha mucha realidad bien si te parece Enrique lo dejamos ya aquí agradecemos a todos los participantes la la su su atenta y permanente conexión porque realmente ha habido muy pocas fluctuaciones en otras conexiones uno ve que va bajando y subiendo aquí la verdad que ha recibido siempre sobre las cincuenta conexiones que ha sido verdaderamente a la cual habrá hecho un bien extraordinario tu ilustradísima conferencia Enrique muchas gracias perdona pero creo que Juan Antonio me ha hecho una pregunta a mí directamente y voy a intentar contestarla como despedida también porque me pregunta que podemos hacer para luchar contra ese baño de irrealidad que desde los medios de comunicación desde la política se nos presenta y yo sí sí creo que usando las palabras de Aquilino en los cuatro metros a la redonda que nos rodean sí podemos tener esta mirada que decía Pablo positiva sí podemos decir la verdad y sí podemos hacer una defensa de lo de lo de lo bello no 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 caer en esta chavacanería ambiente que no deja de ser la trampa esta de la realidad sucia bien y y Rafael y Rafael Sancho Saut también tiene una pregunta pero si es la hora como con Rafael tenemos no 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 importa pues que hable ¿no? tiene la mano ¿se le puede dar aquí? no 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 sé no sé si puede no puede hablar ¿no? no es que le he mandado ¿me oís? sí sí perfectamente no es que le he mandado una una pregunta a Pablo que la tiene que tener en su chat bueno habla directamente tengo también el chat privado está muy relleno de agradecimientos y de adiós y de no sé cuánto y no ah sí sí aquí la encuentro aquí la encuentro Rafael sí lo voy a leer vale sí sí dice la realidad no es sólo la hierba verde los pensadores que en occidente forjaron el gran conceso el gran consenso después de 1945 que llega hasta hoy por ejemplo Popper comprendieron que la realidad es orden es jerarquía es autoridad y sobre todo es verdad todo eso para perdón todo eso para ellos es la raíz del fascismo y del totalitarismo que acababan de derrotar y que había que erradicar definitivamente y prevenir eso quiere decir que estamos ante una opción esencialmente política que quizás sólo podrá combatirse desde la política si dos más dos ya no son cuatro y hay que luchar para decir que la hierba es verde merece la pena seguir debatiendo bueno eso soy el niño entre los doctores efectivamente eso eso que explica Rafael tan brevemente más largo está en el libro de Reno el retorno de los dioses fuertes que explica efectivamente que después de la segunda guerra mundial les entró pavor a la idea de que las ideas fuertes nos pudieran conducir a una a una guerra quizás quizás eso lo tendría lo tendría que haber que haber explicado y claramente claro ellos no la idea de la hierba verde es una imagen ellos no les importaría que la hierba fuera verde si pronunciásemos al orden a la verdad y al resto es simplemente una metáfora de lo obvio y lo tonto que pueden llegar a ser las negaciones yo sí creo que el combate hay que darlo en toda regla y también efectivamente en la política porque porque el ataque como hemos dicho antes tiene del lenguaje y de la ley y del poder que sí que sí que es importante hacer esta defensa de la realidad por eso agradezco mucho la pregunta sabiendo todo lo que no todo lo que nos jugamos y en todo y en todos los frentes lo que también yo quería transmitir a los que no nos dedicamos a la política que en nuestro frente podemos hacer podemos hacer mucho bien no desde luego ese asunto es clave también por ejemplo la ausencia o la negación de determinados aspectos de la realidad de nuestra de nuestra patria en lo que fue el consenso de la constitucional y el asunto de la transición está ahí muy presente evidentemente ese miedo de nuevo a una guerra y suceder a muchas cosas que estaban en contra de lo que era la realidad pero bueno ya no tenemos más tiempo Enrique te agradecemos muy sinceramente con tu intervención tan preparada tan trabajada y esperemos poder vernos pronto y que la próxima vez sea presencial sea real muchas gracias muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias